pues hoy estamos para cambiar el retrovisor les quiero mostrar esto vino así se ve que lo tiraron lo quisieron hacer ellos esto tiene acá sería una tuerquita esta que eso tiene esto hay que sacar listo ahora hay que sacar lo que serían esto de acá los tornillos de acá de acá hay que sacar la manijita la manijita está es fácil se corre para un lado se corre así y después sale el panel el panel se les muestro así y esto está cada puesto así y ahí tiene un tornillito que está tapado por el panel entonces hay que sacar el tornillito de ese y de ahí recién sacar esto, de ahí recién sale el plástico esas son las dos trabas que tiene y el tornillito obviamente que si lo tiran se va a quebrar por lo viste ya no hay metido donde el tornillador todo viste le trataron de sacar bueno eso es lo que quería mostrar que tiene un tornillito atrás de lo que sería todo el plastiquería este que sería y bueno y ahora hay que sacar estos tres y sale para allá el retrovisor esto es la línea gold o el power y si por ahí gol tren también viene así y bueno después hay que armar otra vez como estaba les quería mostrar que tiene un tornillito acá por las dudas